Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. Antes de empezar el video de hoy, sí, el video que acabas de ver en la introducción es mi video promocional de mi primer MIDI Loop Kit en colaboración con un amigo que se llama Jperp, que su canal se los dejaré aquí en la descripción y espero que vayan a apoyar y vean un poco de su contenido. Y sí, son 10 loops creados por él y 10 midis creados por mí. Espero que le saquen bastante, bastante provecho. Si es así, hagan algo por una historia de Instagram, no sé, algún snippet del beat y me etiquetan a mí para yo estarles dando repost. Es totalmente gratuito, es totalmente gratuito y les dejaré el link en la descripción también para que se vayan a descargar el MIDI Loop Kit. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el video del día de hoy. Y bueno, te traigo cómo hacer un beat al estilo de Anuel. Yo creo que, al menos, pienso yo que no tiene una introducción porque es bastante conocido. Es bastante conocido desde ya tiene rato que salió de la cárcel, que ha tenido bastantes proyectos, que ya está junto con Karol G. Entonces, wow, yo creo que no tiene una introducción porque ya saben y ya los conocen, sobre todo los que entraron por él, ¿verdad? A ver este video. Así que bueno, el beat del día de hoy es un trap. Está inspirado en algunos beats que él ha tenido en canciones anteriores. También está inspirado un poco en su más reciente álbum, que es Real Hasta la Muerte. Sí, ahorita está bastante metido con el dancehall y con el reggaetón, pero yo la verdad siento que Anuel lo identifica totalmente el trap desde siempre. Pero bueno, vamos a empezar. Yo aquí tengo para la parte melódica, así como pueden ver aquí atrás, ya está todo hecho. Y bueno, para la parte melódica, aquí es aquí un block de Loven Sphere y hice esta melodía, hice esta melodía que suena así. Ok, ya con eso, yo eso que les puse es el block, el número 2, donde es una octava para arriba que la estoy utilizando en el puente. Pero en sí, el block original sonaría así. Bueno, después de ahí sigue lo que es un pad, que sonaría así, lo saqué del Nexus. Está bastante ambiental ese pad y me encanta. Después de aquí tenemos un piano que lo saqué también del Nexus. Ok, y por último tengo lo que es un lead o plug, no sé cómo nombrarlo. Bueno, yo lo nombré como un lead, pero es un sonido bastante chido. Que lo saqué del Electra X y sonaría así. Ok, entonces eso es todo por la parte melódica. Ahorita les voy a poner lo que es esta parte. Les voy a poner todos los sonidos. Ahorita voy a agarrar el pad que me falta aquí. Y voy a silenciar la base rítmica para que nada más escuchen esto en conjunto, para que vean cómo suena. ¿Y por qué no puse el lead? Porque bueno, es más que nada como para unas partecitas del verso que quitando el plug sonaría así. Que si ustedes se fijan, simplemente utilicé el lead en unas partecitas del verso, no en todas. Nada más es para darle ese cambio y que tenga cierto contraste en el beat, perdón. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la base rítmica. Que voy a silenciar todos estos sonidos. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el kick. Les voy a añadir poco a poco los sonidos. Voy a poner esto por aquí. Y bueno, ok, así sonaría el patrón del kick. Ok, ahora el little weight junto con el kick. En algunas partes, por ejemplo, como en esta donde golpea el little weight y que no hay un kick, simplemente es para darle muchísimo más sabor y más bounce a la base rítmica. ¿Por qué es? Porque yo les recomiendo que no siempre el little weight tiene que pegar con el kick, sino que traten de variar y den ideas para poder hacer patrones de little weight diferentes en todos sus beats y que no sigan con los mismos. Y aquí en esta partecita que yo le puse un slide que parece como que el little weight baja de pitch. ¿Cómo hice eso? Simplemente aquí me fui. Obviamente aquí está el patrón del little weight. Aquí me fui, puse el little weight que golpeara y le puse un slide, unas notas. Prácticamente activan esta flechita y ya se les pondría lo que es la nota slide. Y ya nada más lo ponen una nota, una octava más arriba. Aquí es B4 y aquí es B5. Y aquí está, si la tengo aquí con el velocity hasta abajo es para que deje de sonar el little weight. Ok, después de aquí sigue el snare. Es un snare bastante conocidísimo en el trap latino. Es súper conocido y yo creo que varias canciones de las que a ustedes les encanta, tanto de Bad Bunny como de Anuel, tienen este snare. Y bueno, de aquí vamos a pasar con el hi-hat. Ahí le ven que añadí unos cuantos rolls, pero es un patrón simple para que lo escuchen. Gracias. Otra vez vuelvo a la misma de siempre que les he dicho. Traten de mantenerse simples con sus patrones rítmicos, sobre todo en el trap latino cuando se trata de hacer este tipo de beats. En serio, ustedes pónganse a escuchar las canciones más mainstream que quieran. Métanse a Spotify, métanse a las listas de trap latino, de trap argentino, de donde ustedes quieran. Y este tipo de trap tiene una base rítmica muy simple. Pero, les repito, la selección de sonidos es lo que le hace dar ese poder y ese bounce. Entonces, así quedaría prácticamente todo el beat. Otra cosita que le añadí, ustedes ya se la saben, siempre el mismo riser. Aquí está. Lo pueden escuchar aquí. Déjenme silencio todos estos canales. Ok, y prácticamente así quedaría. Ya lo tengo estructurado. Aquí ven cómo está la estructura. En los pedazos como del precoro, del puente, más bien de los dos puentes y del precoro, le hago el mismo efecto del filtro de bajas frecuencias, que sonaría así. Ok, y prácticamente sería todo. Aquí le puse el plug does, porque aquí le estoy metiendo un gross beat, un gross beat con el preset de half speed. Miren, ahorita se los pongo, para que vean cuál es el preset. Ah, no, se lo puse, se lo puse al master, se lo puse al master el efecto de gross beat, que es este, el half speed. Y bueno, así sin el filtro sonaría así. Ok, como ustedes pudieron escuchar, suena bastante bien. Aquí justo con este envelope, con este, sí, con este envelope, aquí hice que dejara de sonar el efecto. Con esta automatización, perdón, aquí automaticé, valga la redundancia, para que dejara de sonar el efecto en esta parte y sonar este efecto. Para que le dé muchísimo más poder en el precoro, bueno, en este caso en el puente, para que entre el coro bastante, bastante duro. Y en sí, así quedaría todo el beat. Espero que les haya gustado, si es así, regálenme un like, suscríbanse a este canal si aún no estás suscrito. Y activa las campanitas, bueno, la campanita, para que te llegue la notificación de cada que suba nuevo video, para que seas de los primeros en ver. Te recuerdo que voy a estarte dejando en la descripción el link a mis redes sociales, para que me vayas a seguir a Instagram. Que en serio, síganme en Instagram, ahí estuve subiendo bastantes cosas todos los días. Estoy activo en las stories, subiendo previas de nuevos beats, subiendo unos cuantos beats. Y espero, espero que me vayan a regalar su follow ahí en Instagram. También les voy a dejar el link para que se descarguen el MIDI Loop Kit, creado por mí y por jperb, es totalmente gratis. Y les recuerdo, si hacen algo bastante fuego, etiquétenme en su historia de Instagram y yo les estaré dando repost. Y bueno, así quedaría todo el beat del día de hoy y el video al igual. Y muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Y adiós. Chau.